El Casino de Tolosa Estamos en Tolosa, Guipúzcoa, y vamos a entrar en un edificio singular, un edificio del siglo XVII, el Casino de Tolosa. Y aquí comeremos y hablaremos de Marino para conocer mejor a Marino Lejarreta, con amigos, personas cercanas, y esta comida nos la va a preparar Xavi Martínez, del restaurante Martínez de Ordicia. El protagonista es Marino Lejarreta, pero la razón es la marcha de las portales. 2011 vam fer homenatge amb el seu Mauri, com recordeu, per la seva victòria a la I91 La Volta a Espanya, conjuntament amb el Miguel Indurain i Marino Lejarreta. Parlant d'aquí, neix amistat de veritat sincera amb el Marino Lejarreta i el club decideix que aquest any el nostre homenatjat català serà un català adoptiu, que és Marino Lejarreta. Es un divo, para los aficionados y para el mundo del ciclismo, pero es un divo humano. Y yo creo que eso es lo que hace a Marino diferente al resto de corredores y al resto de deportistas y de personas también. Él puede ganar y machacar al contrario y a tu propio hermano en carrera, pero en meta será uno más en ese gran pelotón. Bueno, vamos a ver qué nos depara la comida. Bueno, al ser mayor que Marino, Ismael, tú has tenido mucho que ver junto a tu hermano Néstor en que Marino sea ciclista. ¿Cómo empezó Marino? En aquellos tiempos, igual que ahora también, de joven, pues andas trasteando. Había una bicicleta en casa y montábamos todos ahí. Nos peleábamos quién montar y, bueno, entre caídas y montadas, empiezas a andar. La ma siempre solía decir, vosotros, vale, no me importa, pero tú no, Marino, tú no. Sí, le reservaba un poco más para el listo, para el universitario de la familia. Entonces siempre Marino siempre ha sido muy bueno como persona, entonces de niño también ya le tenía como el apartado. Marino empezaba en el ciclismo. Junto con Miguel Madariaga y tal conseguimos que el servicio militar pudiera participar un poco en el ciclismo y entrenar y tal. Y corrió la vuelta a España. Y ya entramos en Teca. Y en Teca ya empezó a despuntar desde el principio. Ya era un equipo más fuerte, con corredores más importantes y carreras más importantes. Y entonces ya empezó a decir, aquí estoy yo. Y entonces Marino daba mucho, no se reservaba. Y claro, eso a mí me fastidiaba porque yo quería que aprovecharía más sus fuerzas, pero él ha sido siempre muy generoso en el esfuerzo. ¿Cuál es el carácter de Marino? Como hermano ha sido bueno. Pocas broncas me ha tirado. Yo sí les he tirado muchas. Pero él pocas broncas me ha tirado. Y como ciclista también no era de echar broncas a los compañeros ni a nadie. La bronca las tiraba con los pedales. Se apretaba mucho y todos a callar. Chomin, se puede decir que fuiste su padre ciclista en Teca. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de Marino como corredor? Pues era un hombre con muchísima clase, con mucha entrega. Y un hombre muy sencillo, muy amigo y muy compañero de los compañeros. Y yo creo que poco a poco él se fue labrando, se fue ganando a la afición a base de constancia. Y no hay que olvidar que fue uno de los corredores, unos pocos corredores que hicieron las tres grandes vueltas. Y a base de esfuerzo supo ganarse la simpatía y el cariño de todos los aficionados. ¿En qué le tenías que mandar, en qué le tenías que exigir para sacar lo mejor de sí? Bueno, a veces igual teníamos nuestros, no sé, diferentes puntos de vista sobre la manera de correr. Marino era un hombre que no le gustaba estar viviendo la tensión esa de siempre en cabeza de carrera. Y su punto de vista era que él sufría más desgaste corriendo en cabeza de pelotón con esa tensión, viviendo allí, que yendo atrás. Y luego el esfuerzo que tenía que hacer para ir a cabeza de carrera. No siempre le salía bien, pero un 90% de las veces, pues la verdad es que le fue muy bien. Se va a Italia, a ti te dolió, pero públicamente tú le apoyaste mucho en dar ese paso. Yo antes, lamentablemente, no solamente le perdí a Marino, sino que yo también perdí el equipo. Me quedé, el año que Marino fue al Falun, yo me quedé sin equipo. Los italianos para el ciclismo son mucha pasión en las carreteras, mucha pasión después de terminar la carrera. Y eso se contenjaba. Y adoraban al que daba la batalla, adoraban al luchador. Entonces eso en Italia siempre ha sido bien apreciado. Y desde la entrada Marino ya entró como un italiano más. De la época italiana cambió como ciclista, fue la transformación de Marino como ciclista. Pero sí se trajo algo más. El tiramisú y creo que la familia que tuvo allí. Y si pide el tiramisú siempre, siempre, siempre dice el mejor tiramisú es el que hacía mi madre de San Marino. Siempre, siempre, siempre. Viene en mente, cuando te eras a San Marino, y que te metteas en aquel ongolino en la cocina, y que yo te portaba que los pequeños platos de lasagna al forno. Y bueno, pues no sé, tendremos que ir a probarlo allí, y creo que vamos a ir este verano. ¡Falli, chao! ¡Chao, chao! Era bueno, sí, guardo. Luego tienes equipo, tienes Orbea, y tú quieres a Marino en el equipo, ¿por qué? Marino era una persona ejemplar y una persona admirada y querida por todos, ¿no? Los mismos compañeros que al desayuno. Y eso, lógicamente, facilita muchísimo tu labor. ¿Qué fue para ti y cómo te cogió Marino en el equipo? Un corredor de esos, tenerlos ahí al lado, es un espejo, digamos, para ti. Pues dices, a ver, ¿este corredor qué hace? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se cuida? Siempre le he considerado como un gran profesional. O sea, muy metódico de ser serio en el trabajo. O sea, que es al final lo que se nos pide, ¿no? Dependiendo de la clase que tengas, uno más que otro, tienes que ser un profesional las 24 horas del día, ¿no? ¿Era figura? ¿Era idolo o era uno más en el equipo? Era una figura o era nuestro referente, digamos, ¿no? O sea, aparte de su espíritu de lucha o de querer ganar, no ha ejercido, digamos, un liderazgo, pues han podido ejercer, pues igual Indurain o Perico, no sé, un corredor que ha sido discreto en los equipos donde ha estado. Siempre ha creado buen ambiente, no ha creado polémicas con los compañeros bien. Yo siempre le he considerado un gran profesional. Con todas las figuras que has tenido tu relación, ¿en qué sitio colocarías a Marino tú como persona, eh? Son, pues, igual número uno, ¿no? Líder, eh. Yo creo que líder. Ha sido un hombre muy introvertido, muy tímido, cariñoso, pero sin aspavientos, y que la gente lo ha comprendido así y le han premiado con lo que es eso, con mucho cariño y que no ha querido ser nunca protagonista ni de líos ni de nada. Cuando he estado en prensa ni cuando he estado organizando, no he visto nunca que Marino haya estado en la cartelera por algún tema de dopajes ni de líos de ninguna clase. Siempre ha sido un hombre que ha estado en su línea, no ha sido protestón, no se ha quejado nunca de nada, ha asumido todo lo que le ha tenido que asumir y ya ha demostrado que era lo que he dicho antes. Aparte de un gran corredor, una bellísima persona. Después de ganar varios, ¿era igual de fácil llevarlo a la carrera? Sí. Los venezolores siempre intentamos llegar a conseguir las mejores figuras en cada prueba, ¿no? Siempre ha sido fácil y nunca le ha preocupado intentar llegar a la sexta victoria en la escalada, por ejemplo. El último año que participó, que fue en el año 91, podía haber conseguido el reto de conseguir igualdad de MERS, pero él sabía que en ese momento no estaba físicamente en condiciones ya óptimas para la escalada y luchó para que otro compañero suyo, que fue Oliver Rincón, ganase la escalada. Con lo cual, su importancia era conseguir que el equipo llegase a sus objetivos por encima de su mérito profesional personal. Masajista de Marino, pero fuiste algo más masajista, amigo, psicólogo. ¿Qué te contaba Marino en tu diván? Bueno, muchas cosas. Lo grande que tiene Marino es que la persona que conocemos pública es prácticamente idéntica a la persona que es en el día a día, o cuando yo cerraba la puerta de la habitación y le daba masaje y estaba desnudo y era allí la persona que es, ¿no? Y grandes líderes, no voy a decir nombres, pero bueno, que realmente venden una imagen en la televisión, en la prensa, etc., no tienen nada que ver como personas a cuando cierras la puerta de la habitación. Y Marino sí, Marino es tal cual. La relación entre un corredor y el masajista suele ser muy estrecha, pero seguro que nos puedes contar algo de entonces. Y fue en el 91, en la Vuelta a España del 91, que había bastante debate entonces en el equipo por el liderato de Mauri, o si ganaba la Vuelta a España, Mauri, la ganaba Marino, Marino, Mauri. Y apareció Francisca, la madre, y cuando me dio, yo salía del masaje, salía precisamente, estaba buscándole a él y salía de dar masaje a él, y cuando me dio, ¡ay! me agarró del brazo y me dice, ya estoy tranquila, porque ya me ha dicho Marino que le cuidas muy bien y que tú sí que te preocupas de que come y que te cuides y que eres como una madre para él, ya estoy tranquila, alas, ya es, cargas, jo, y me dio dos besos y pum, y se marchó para la habitación. Así que fue una cosa muy especial, muy bonita. Tu relación con Marino ha sido de periodista a ciclista y de periodista a persona. ¿Has tenido la misma relación con Marino que con otros ciclistas? He tenido una relación distinta. Como se suele decir lo de las nubes y las estrellas, que cuando está nublado, pero sabes que están, yo con Marino siempre he sabido que él estaba encima de las nubes y Marino ha sabido que yo he estado encima de él. Nunca hemos andado ni yo detrás de él ni él detrás de mí, pero los dos sabíamos que estábamos. Marino era la disponibilidad total y absoluta, aparte de su amabilidad y sus muchas facetas como persona, al margen del aspecto xerrendulario. ¿Cómo definirías a Marino ciclista? Pues es una persona tremendamente ordenada, muy ordenada, y que una vez que nos hemos planteado, o una vez se plantea un objetivo, lo que hace es organizar toda su energía y canalizarla hacia él. Por una parte demasiado bueno para este mundo de civilismo. Marino ha sido la constancia, un motor diésel, que él ha ido luchando año tras año. Y como los buenos campeones, luego la sangre de competición que le hacía ir un poquito más allí. Él ha sido un gran luchador para estar arriba cada año y pienso que él, las victorias, era su fruto de trabajo. Un corredor muy profesional. Es una persona sencilla, es una persona cercana. El ser dócil, el ser amable, el ser educado, el saber decir las cosas, pero insisto, siempre desde su humildad. Lo que no es para nada es falso. O sea, si te quiere, te quiere, y si no te quiere, o te ignora, pero no falsea, no posturea como una palabra que está en tan de moda ahora. Que todo el mundo la ha querido, no sé, supongo que es porque ha sido un hombre muy franco, muy sencillo, muy sincero y una buenísima persona. Todo lo que sabía, todo lo que intuía, todo lo que decía sin hablar, solamente con la mirada, era más que suficiente. Sigue siendo muy disciplinado. Desde más bien estar abajo, en el sitio de los humildes, pero siendo uno grande, eso es realmente difícil. Por ejemplo, si gana un kilito, pues ese kilito le dura dos días. Es decir, los dos días siguientes estamos sin comer. Para mí es un honor que haya sido mi tambor de oro y también mi mejor deportista guipuzcuano, a pesar, entre comillas, de ser vizcaíno. Marinos, he escuchado los distintos testimonios de los muchos que podría haber en esta mesa. Podríamos estar años hablando de Marino. Muchas gracias y ahora quiero que sepas que esto va por ti. Es carri casco, Marino. ¡Alte comorí! ¡Alte comorí! ¡Alte comorí! ¿Qué va que la comida de hoy, para quitarse la boina? Marino. Lejarreta. Lo definiría con esfuerzo y clase. La humildad, la humildad honrada. Único. Impresionante. Un ejemplo. Demasiado bueno para este mundo. Elegante, un gran señor y a veces ha pasado desapercibido. Un excelente amigo. Un gran corredor, un caballero y una gran persona. Marino, después de dos décadas sin enemigos. Excelente persona, gran deportista. A un día, Zugarría, Gora Marino. Implicat. Colaborador. Con la Portals. Un fenómeno y de persona. Número uno como persona y como corredor ya no tengo palabras. Grande Marino, mil esquerres. A un pa' Marino.